Nuevamente Bayamo Manzanillo y el Consejo Popular Mabá y Julia acogerán la fiesta de la liñao. Agasajo que del 5 al 7 de julio contará con la presencia de notables trovadores cubanos, entre los que destacan Pancho Amat, Tony Ávila, William Vivanco, Lin Milanés, Bania Borges y Fernando Becker. Damiana Pérez, en su rol de organizadora del evento, explicó a la prensa que en esta ocasión la cita contará con un certamen de cocina tradicional. En el mismo se degustarán platos elaborados a partir de la liñao y se evaluarán diferentes etapas del proceso de fabricación de la bebida de los nacimientos. La segunda edición de este encuentro, que dedica sus jornadas al 26 de julio en Granma, incluye en el programa espacios para intercambio teórico y presentaciones en hospitales, plazas y centros penitenciarios a los que se integran solistas y agrupaciones granmenses como José Alberto el Ruiseñor, Ormán Cala, El Trío Los Caminantes y Virama. Es una fiesta anual con esas características y no solo quieren antecer y rescatar la tradición del aliñado, sino también estamos hablando de la confrontación, del intercambio de artistas de diferentes lugares del país, y sobre todo creadores de la nueva canción, de canciones, trovadores, soneros, en fin, música de la buena. La fiesta del aliñao es una cita anual que surgió por idea del cantautor Raúl Torres con el objetivo de consolidar añejas tradiciones culturales del oriente cubano. Su actual celebración honrará a la poetisa bayamesa Lucía Muñoz y a los compositores musicales Orlando Quesada, Arevalo, Guapachá y Luis Palmero, más conocido como El Charro Negro. En Granma, Humberto Cedeño y Jacqueline Pérez. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.